Revolución 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 Amigos en amor Revolución Revolución A nos eos Revolución Revolución Resta kakula A distancia Vamos a decir ego De Babylon Basta hacer perseverancia En la caminada Djarri Delson Fueron más de militancia Para manifestar El tribunal Historia más historia Fueron más revolución Para matar revolucionan Amigos en amor Revolución Amigos en amor Revolución Amigos en amor Amigos en amor R conséquente Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Sextran Que pa' controla, que pa' dividir, que pa' controla Y ya que está libre, soy ya que está libre Y ya que está libre, soy ya que está libre Y ya que está libre, soy ya que está libre Y ya que está libre, soy ya que está libre Y ya que está libre, soy ya que está libre Y ya que está libre, soy ya que está libre Y 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 ya que está libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!